Ya empezamos. Recién comienza el curso escolar y se trabaja para garantizar óptimos resultados en la preparación integral de estudiantes y profesores. Imprescindible respetar el reglamento disciplinario, instruir y educar, involucrar al estudiantado y sus planteamientos en el Congreso Universitario, reto aún mayor para la Universidad de Oriente, afectada por los embates del huracán Sandy, y que muestra resultados del esfuerzo colectivo de estudiantes, claustro trabajadores y la máxima dirección del gobierno y el partido, abriendo sus puertas a una matrícula de más de 9.000 educandos. En encuentro efectuado en la Universidad de Oriente, el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, refería. Hay que cada vez buscar, además de más polémica, más discusión, que a partir de las discusiones, las cosas que nos salen de la discusión, las podamos aplicar para que la gente se sienta partícipa en la toma de eso. Si ustedes van a mejorar la cuestión universitaria, primero vamos a consultar a los profesores y estudiantes, por ejemplo, una de estas facultades que hay que arreglar, cómo vamos a generar la facultad, cómo queremos que sea la facultad, vamos a ver sus motivaciones, y la gente va a defender eso porque es un proyecto. El también miembro del buro político recorrió centros educacionales reparados totalmente, como el Círculo Infantil Ana de Quesada, con capacidad para más de 200 niños, y la secundaria básica FEDEL Valle, una inversión de más de 1.700.000 pesos, que pone al alcance del estudiantado a los medios de enseñanza para la preparación integral, y donde se le explicó, Santiago asegura su reserva pedagógica. Luego sostuvo un intercambio con funcionarios del partido y el gobierno, quienes expusieron algunas de las experiencias en la aplicación de nuevos programas para el desarrollo integral de municipios como Segundo Frente, Zongo la Malla y Contramaestre, la producción de alimentos y los planes para la construcción y rehabilitación de viviendas, bajo conceptos de producción y ahorro. En el Laboratorio Farmacéutico Oriente visitó la planta de vendas enyesadas, única de su tipo en el país, y recibió información pormenorizada de sus producciones, como las soluciones concentradas para hemodiálisis, tabletas, destroza y cloruro de sodio. Al concluir visitó hostales de la empresa comercial Compay Tiago, que brindan servicios de alojamiento y gastronomía, como Las Torres, en su variedad de clásico, vinculado a la obra del artista de la plástica Carlos René Aguilera, y que genera ya miles de pesos en utilidades. La puedo categorizar de cinco, porque realmente no solamente es el confort, sino la atención al cliente, la amabilidad con que nos tratan, el servicio, que es muy importante, y esto de vincular la cubanía, es decir, la cultura, a las instalaciones que realmente nosotros nos hospedamos, es una iniciativa de un proyecto bastante adecuado. Una iniciativa que nos distingue y acerca a la cultura. En Santiago de Cuba, Fran de la Guardia y Adís López González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.